Es un partidazo, amigos. Chance clara, ahí está. Abren el juego con ese pase. Está habilitado. Ahí va otra vez. ¡Gooooool! 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 ¡La tocó justo! Increíble la forma en la que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error. Mariano, es terrible la confusión en la defensa. No se ponen de acuerdo en cómo salir a marcar. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo.